¿Qué es la desgracia que sufrimos? Todavía más si cabía cuando llegó la comarca o las sociedades musicales de la comarca y bueno, realmente es algo que se estaba consiguiendo. Hoy por hoy hay un buen ambiente y no se vio el proyecto truncado por este desagradable suceso. Y bueno, una vez esto ocurrido, yo ya estaba formando junto a Rafa parte de la Junta de Gobierno, de la comarcal, y planteamos un poquito que alguien tenía que intentar seguir con el mismo proyecto. Y eso decidimos un poquito entre los que estábamos, porque realmente tampoco crecemos muchos, la Junta de Gobierno estaba formada por tres personas ahora en este momento. Y bueno, pues decidimos intentar continuar y de ahí salió un poquito el que yo me presentara a seguir adelante con el proyecto. Así que es verdad que durante esto ocurrió otro compañero, porque aquí esto son elecciones abiertas para todo el mundo, sin más parafernalia. Pues tenemos otro compañero que es presidente de la sociedad musical millarense. Y bueno, y cada uno presentamos nuestro proyecto, planteamos nuestro proyecto y lo sacamos a concurso, a valoración, entre los compañeros de las sociedades de la comarca. Y bueno, y a través de eso, pues hicimos la votación un poquito ajustadita, pues bueno, pues cada uno tiene su pensamiento y sus ideas. Y a partir de ahí, pues bueno, resulté elegido presidente comarcal y a partir de ese momento, pues hacerme cargo de la comarca y seguir un poquito, pues con el planteamiento que teníamos inicialmente, que ya llevamos, pues, cerca de un año y medio o una cosa así. Bueno, realmente, los proyectos que teníamos iniciados y que llevábamos en mente, continuar adelante con ellos, pues teníamos en uno de los proyectos que tenemos era crear en la comarca la banda comarcal de veteranos. Tuvimos conocimiento de la existencia en otras comarcas de estas bandas, que realmente se han formado por músicos de toda la vida y que, bueno, que han dejado un poquito de lado ya por la edad y por los compromisos familiares y que, bueno, pues que esto también con los años se carga. Y, pues, han aparcado un poquito el tema de estar en contacto con los compañeros y salir a los ensayos y, bueno, es incentivar un poco, pues, recuperar a estos músicos que se han ido jubilando, entre comillas, por eso lo de veteranos, e intentar formar entre toda la comarca, entre las doce bandas que formamos en la comarca, pues, formar una banda de veteranos, como existen en otras comarcas, y volver a involucrar a esta gente que ya de más edad, que ha dejado el ambiente musical, pues, volver a involucrarla y volver a que siga viviendo lo que han vivido hasta hace cuatro días. Bueno, realmente el tema del encuentro de escuelas en la comarca de Buñolchiva, de la olla de Buñolchiva, es algo que ya está bastante arraigado y que se iba celebrando anualmente e itinerantemente de pueblo en pueblo, buscando la sede de las sociedades, y con la colaboración tanto de la administración pública o de la administración local de cada uno de los pueblos donde se celebraba, y con la participación de todas las bandas o de todas las escuelas. ¿Qué ocurre? Llega la situación que nos encontramos y dejan de empezar a caer o a llegarnos las subvenciones para las actividades comarcales. Estas subvenciones que van dedicadas, estos fondos que son para actividades comarcales, cada comarca los distribuye o los ejecuta de una manera. Aquí en la comarca nuestra, pues se prefirió continuar con este encuentro de escuelas, que era realmente lo que los chavales están preparando durante todo el año, los profesores también, y bueno, nos involucramos un poquito también en todo el tema de directivos, porque realmente cuando caen en una población, pues estás hablando de mover muchísima gente. El año pasado se celebró en Yatova, y estábamos hablando de una afluencia de personal de alrededor de 2.000 y 3.000 personas, cosa que tanto a nivel de arrastre para los chavales y los familiares, como también para el comercio, a nivel de restauración, pues es un reclamo bueno para la población. ¿Qué ocurre? Que este año esas subvenciones no han llegado, o han llegado tarde, porque realmente el dinero destinado para actividades comarcales, que venía de la Consellería de Gobernación, se recibió en federación en, creo que fue alrededor de la segunda quincena de septiembre. ¿Qué ocurre? Todas estas subvenciones, para poder materializarlas hay que efectuar ese gasto, porque es un compromiso que tienes adquirido, y además justificarlo. Claro, la fecha de justificación es mediados de noviembre, no llegamos a tiempo. Entonces, este año sí que el encuentro interescolar de la comarca hemos tenido, o la federación ha tenido que rescindirlo, de momento temporalmente solo para este año, y, bueno, pues destinar los fondos de las actividades comarcales a nivel global, y, pues bueno, hacer esas actividades con toda la comunidad valenciana, con todas las bandas, con todas las comarcas, a nivel de, pues, de cursos de preparación de directivos, y de los encuentros profesionales a nivel de los profesores de las escuelas. El año que viene, si volvemos a recuperar el ritmo de las subvenciones, y vuelven a llegar ese dinero que se va destinado para actividades dentro de las pautas normales, pues cada comarca volverá a disponer de su tiempo, o de su subvención en tiempo, para poder desarrollar su actividad, y, por supuesto, nosotros el del encuentro de escuelas, que es, para nosotros, es el, vamos, es el kit del movimiento de la comarca. Bueno, realmente, pues la situación de las escuelas es prácticamente, pues, como la situación en general, pues, como tenemos a nivel social en toda España. Las escuelas están, pues, en muchísimas escuelas. Este año les ha costado muchas arrancar, otras han dejado de existir. Y aquí en la comarca, por suerte, y por estar, pues, bueno, creo que bastante consolidadas, de momento estamos manteniéndolas. Yo no tengo noticias que ninguna de las escuelas de la comarca se me haya ido al traste. También es verdad que nosotros, o la mayoría de poblaciones, además de depender de la Consejería de Gobernación para estas subvenciones, también dependemos de la administración local. Y cada administración local, pues, dentro de sus posibilidades, la verdad es que tampoco han hecho sus retoques, pero, bueno, más o menos siguen manteniendo su ayuda para continuar adelante con las escuelas. Que sí que es verdad que ha habido que hacer reajustes, sobre todo de horarios y de control de costes, dentro de las escuelas, porque realmente lo que no hemos hecho, o la mayoría de escuelas no han hecho, ha sido perjudicar o repercutir esa pérdida de ingresos con los alumnos que, al final y al cabo, son nuestros futuros músicos y son los que, pues, bueno, tampoco podemos cargarlos más con esos gastos. Pues, bueno, cualquier subvención de Escuela de Música, cuando se creó, y sigue siendo básicamente lo mismo, porque está más o menos estipulada así, realmente viene a cubrir alrededor de un 80% del coste de seguridad social de los profesores. Estamos hablando, pues, si tenemos una escuela de tipo medio de la comarca, con 10, 12 profesores, puedes estar hablando, pues, del orden de los 1.200, 1.300 euros mensuales de seguridad social. Las subvenciones vienen a estar alrededor, pues, eso, te vienen a cubrir un 80-85% de ese importe mensual de la seguridad social. Claro, con eso, si están, estamos exigiendo o están exigiendo para cumplir esos compromisos, que todos estén, como es lógico, como cualquier trabajador, estén dentro de su reglamentación y, además, estén exigiendo las certificaciones de estar al corriente en las obligaciones de pago ante la seguridad social, pues, claro, por supuesto, eso carga muchísimo a cualquier órgano gestor de la escuela para poder mantener sus compromisos o sus obligaciones de estar al corriente de pago con las administraciones para poder certificar a la misma administración, para que esa misma administración, a través de otras vertientes, te hagan llegar el importe que no llega. Pues, estamos hablando, que yo tengo, tenemos aquí en la comarca, escuelas que llevan, pues, dos cursos de subvenciones a cuestas. El tema del Conservatorio de Buñol, que es un tema bastante peliagudo, porque, realmente, el Conservatorio de Buñol depende mucho de su administración local, porque, además, está gestionado por el mismo Ayuntamiento de Buñol. Sí que es verdad que, a nivel comarcal, a nosotros nos viene muy bien, a nosotros ya, y cuando hablo de nosotros, hablo de a todas las sociedades. El tener a, pues, bueno, a los chavales de Buñol, pero, incluso, pues, los de un poco más arriba, de Siete Aguas, o de Chiva, o de Cheste, de Macastre, de Tiátova, de Godelleta, tener el Conservatorio, pues, a cinco, diez, quince minutos de traslado, pues, la verdad es que es cómodo. Luego, también tenemos que tener el enganche vía tren, para poder acercarse y para tener las clases. Es un punto de salida, y de todos los chavales que están saliendo de las escuelas, pues, que tengan ese incentivo de decir, bueno, no tengo ningún problema en terminar mi grado elemental en mi escuela, en la escuela de mi sociedad, porque, automáticamente, vamos a estar preparando la prueba de acceso, y no voy a tener que complicarme la vida en si tengo que, o sea, tengo que ir hasta Valencia, o tengo que subir hasta Requena, porque lo tengo prácticamente al lado de casa. Está claro que sí, que aquí tampoco podemos lucir grandes infraestructuras de transporte, pero, bueno, el pequeño transporte que podemos tener entre las poblaciones, y luego, sobre todo, el gran esfuerzo que hacen los papás, porque, vamos, con los vehículos propios para llevar, porque aquello es de gusto verlo, el degoteo de coches y vehículos con los papás y con los chavales. Pero, bueno, es bueno que los chicos tengan ese incentivo de termino, y estoy preparando la prueba de acceso para entrar directamente al conservatorio, y tenerlo dentro de la comarca. Por supuesto, es muy importante para las sociedades, desde luego. Y, bueno, la verdad es que, bueno, entré por circunstancias que había en ese momento en la sociedad, y encontré una sociedad con mucho arraigo, con gente muy involucrada, pero con ciertas altibajos, yo creo que en ese momento eran más altibajos morales, a nivel de ganas, o de desilusión, creo que sería la forma más clara de describirlo. Y, bueno, realmente lo que hicimos fue, pues, a través de la junta directiva, a través de todo el grupo de directores, de nuestro director artístico, y, bueno, y de los músicos, porque realmente es de la masa social, pues, bueno, plantearles proyectos, intentar volver a ilusionarlos, y a partir de ahí trabajar, darles trabajo. A mí los músicos, yo recuerdo, que me hicieron uno de los comentarios que me dijeron, es que no querían, querían que les diera trabajo, querían que los tuviera entretenidos, y yo les, eso les dije muy claro, digo, si aburriros, no os vais a aburrir. Y realmente eso es lo que hemos hecho. Disfrutar como un grupo de amigos, y empezar a darles ilusiones. Pues hicieron, pues, hacía muchos años que no se iba al Palau de la Música, estuvimos en un concierto, los chavales hacía tiempo que no salían a tocar, y, bueno, pues estuvimos en el Palau de la Música, gracias a la armónica, que nos trajeron sus instalaciones para hacer unas pruebas fuera de aquí, bueno, pues luego hicimos, estuvimos de viaje, nos fuimos a Bilbao, hicimos dos conciertos, en Orduña y en Amurrio, y estuvimos donde estuvimos cuatro o cinco días fuera, que eso también hace mucha unión, los chavales también los ilusionas. Estuvimos también en el Oceanographic, haciendo, pues, ahí un concierto, y haciendo un pasacalle por ahí por las instalaciones, invitados por la misma urbanización. O sea, han ido los chavales poco a poco, viendo que esto realmente no era venir los días de ensayo, sentarte en tu mesa, o sea, perdón, sentarte en tu silla, y ensayar. ¿Para qué? Pues era un poquito lo que les ocurría. O sea, vengo a ensayar todos los viernes, vengo, ensayo, cumplo mi parte, pero ¿para qué? Y bueno, simplemente ha sido darles respuestas a esa pregunta. Es decir, ¿para qué? Pues tienes que venir a ensayar, porque es tu obligación, pero nuestra obligación es darte salida a eso. ¿Cómo? Pues vamos a hacer conciertos, vamos a Palau, vamos a la Oceanographic, nos vamos fuera de, pues, hacer una pequeñita mini gira. Hay que incentivarles esas cosas, que realmente es lo que yo me encuentro aquí, nada más. O sea, tampoco ha sido, ni yo he traído la varita mágica, ni la panacea, ni nada de eso, y luego darles ilusión. Bueno, pues estamos ahora, pues están, bueno, ellos realmente, que son los músicos, están preparando, pues tenemos ahora el concepto de Santa Cecilia, porque viene la fiesta de nuestra patrona, y bueno, aquí siempre hacemos, pues nuestra fiesta, nuestro fin de semana, pues como en todas las poblaciones, todas las sociedades, preparando este concierto, y luego, pues ya nada, enseguida preparando, pues que viene Navidad, las audiciones de la escuela, y los conciertos de Navidad. Este año vamos a, o están intentando, nosotros tenemos, siempre tenemos esa inquietud, hicimos el año pasado una apuesta por empezar a hacer obras un poco diferentes, empezamos a trabajar ya con un narrador, y este año, pues parece ser que van por ahí también los caminos, que es la Navidad, y se están intentando preparar por ahí alguna cosita un poquito más, más de fácil asimilación por parte del público, ¿no? Un poco más a mí,